¿Cómo sabemos que los documentos del Nuevo Testamento son inspirados por Dios? Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos a este canal donde hablamos de Biblia, teología y contenido que pueda ser de edificación para la vida cristiana. Estoy haciendo este video porque hace unos días, creo que unos dos días atrás, mi amigo Santiago Alarcón del canal Rincón Apologético hizo unas declaraciones que causaron un poco de controversia. En uno de sus directos incluso, él escribió y llamó a algunos hermanos. A mí me escribió un mensaje en Instagram haciéndome la pregunta de por qué creo que la tercera epístola de Juan es inspirada por Dios. Y bueno, esa misma pregunta lo hizo a algunos hermanos. Yo contesté con unos argumentos de que por las mismas razones de que creo que todo el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Pero sin embargo, en este directo lo que Santi mencionaba es que él piensa que todas las evidencias que nosotros tenemos en realidad no alcanzan o no son suficientes como para afirmar racionalmente que todo el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Luego Santi tuvo una conversación ahí mismo con el hermano Néstor y el siguiente día con el hermano Enuel, en donde ellos presentaron sus argumentos que básicamente yo estoy de acuerdo con todos los argumentos del hermano Enuel y con todos los argumentos del hermano Néstor. Más vi detalladamente la entrevista que tuvo con el hermano Enuel y estoy de acuerdo. Pero yo quiero comentar también que hay ciertas cosas en donde también estoy de acuerdo con Santiago y quiero explicar mi posición en este video. Y es que el proceso del canon del Nuevo Testamento ha sido un proceso gradual. oficialmente se concluye en el siglo IV después de Cristo. Pero en etapas antiguas de la iglesia ya se tiene evidencias de que se solía tener ciertas recopilaciones de los textos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Como por ejemplo, este texto se ha mencionado en 2 Pedro 3.16. El apóstol Pedro dice, refiriéndose a las cartas de Pablo, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan como lo hacen también con las demás escrituras para su perdición. Vemos que Pedro ya está comparando los escritos de Pablo como parte de las escrituras y se ve que ya recorrían las iglesias estos escritos. Es una evidencia interna. O en Colosenses 4.16 del apóstol Pablo dice, una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Ya se tenía esta idea. El primer concepto de un canon fue formado por Marción, pero Marción era un hereje en el 140 después de Cristo, que rechazó las epístolas pastorales, incluyó solamente las demás epístolas de Pablo y partes del Evangelio de Lucas. Pero también hay un documento muy antiguo que es el canon Muratori o Muratoriano, que es una lista de libros del año 200 después de Cristo que incluía los cuatro evangelios, incluía hechos, incluía las epístolas paulinas, Apocalipsis, dos epístolas de Juan, Judas y la primera de Pedro. Ya en el año 200 después de Cristo vemos también una evidencia externa de que los primeros cristianos estaban recopilando estos textos. Orígenes de Alejandría en el 210 también tenía su canon, que omitía solamente la epístola de Santiago y Judas, aunque de una forma interesante hay escritos de orígenes en donde cita a Santiago. Y en el 315 después de Cristo ya Atanasio tenía una lista que es la misma lista que tenemos nosotros hoy. Entonces vemos también como una evidencia externa que la iglesia tenía un consenso. Ahora, ¿cómo lo hacía? ¿Cuáles eran los argumentos? Y ahí básicamente se podría resumir en tres. Primero la autoridad apostólica, que todos estos escritos estaban escritos por apóstoles de Jesús o sucesores directos de los apóstoles, que tenían un contacto directo con quienes fueron apóstoles de Jesús. Eso por un lado. Por otro lado, había algo que se llamaba la regula fide o la regla de fe, que es que cada uno de estos escritos tenía que ser conforme al mensaje del evangelio de Jesús. Por eso es que también hubo textos que no ingresaron, como de los padres apostólicos. Pero todo fue con base en esto, en que sea totalmente el evangelio puro, la regula fide, la regla de fe, el mensaje que se comunicaba. Y por otro lado también juega un papel muy importante el mismo consenso de la iglesia. Entonces, bueno, se pueden mencionar estos argumentos de por qué nosotros creemos que estos escritos deben ser parte del canon del Nuevo Testamento y por qué son inspirados por Dios. Ahora, hay un factor que no se ha tomado en cuenta también, y es que cuando nosotros hablamos de la Palabra de Dios, estamos hablando de algo que viene directamente de Dios, obviamente, pero viene por medio de Jesús. Y esto es algo que quiero explicar bien, es mi punto de vista. La Palabra de Dios en sí propiamente dicha es Jesús. Él es el Logos de Dios encarnado. Él es la Palabra de Dios. La Biblia, obviamente, nos revela esta Palabra. Pero el centro de nuestra fe, la roca de nuestra fe es Jesús, es el Logos. Entonces, partiendo de Jesús, es donde nosotros podemos desprender este concepto de autoridad y de inspiración. Como mencionaba Santiago, estoy de acuerdo en el Nuevo Testamento. Jesús nos da buenas razones para creer que el Antiguo Testamento es Palabra de Dios. Jesús se refería de esa manera al Antiguo Testamento como la Palabra de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos, en cambio, lo que se desprende de Jesús. Los evangelios son las enseñanzas de los testigos directos de Jesús. Entonces, ahí tenemos esta autoridad porque Jesús mismo los ha delegado. Las epístolas, de igual manera, son explicaciones de la doctrina, de las enseñanzas de Jesús. Entonces, es desde Jesús que se extiende esta autoridad a los libros del Nuevo Testamento. Y por eso nosotros los aceptamos y por eso creemos que estos libros son inspirados por Dios. Sin embargo, lo que debemos reconocer y en lo que estoy de acuerdo con Santiago, es que siempre, siempre hay también un salto de fe. ¿Por qué? Hay una decisión de fe. ¿Por qué? A partir de estas evidencias que presentaron muy bien el hermano Néstor y el hermano Noel, todo esto. Por eso no quiero repetir y quedarme mucho en eso. A partir de todas estas evidencias, uno puede tomar una decisión que al mismo tiempo es razonable, porque tengo evidencias, pero que cuenta también con un factor subjetivo, que es un factor, también un paso de fe. Pero, como comentaba, conversaba esto después con Santiago, le decía, pero no es un salto al vacío. A veces, tal vez se interpretó mal un poco lo que Santiago quería decir, porque muchos pueden pensar que lo que Santiago decía es que solamente tenemos que creer por creer, sin necesidad de argumentos, pero no es así y pienso que tampoco es lo que él quiso decir. Pero es que no es un salto al vacío, es un paso de fe, pero con base en las evidencias que vuelven lo más probable que todos estos documentos tienen autoridad divina, autoridad directamente de Dios. Entonces, hay este componente subjetivo. Pero, por sobre todo, por sobre todo esto, yo siempre he comentado que una de las evidencias más importantes, que no es una evidencia apologética, que no es una evidencia que me va a servir para defender esto frente a un incrédulo, pero es una evidencia interna y, como comenté, subjetiva, es la experiencia que uno tiene, el testimonio directo del Espíritu Santo al tener contacto con la Biblia, con la palabra de Dios. Para mí, personalmente, eso es lo más importante, como digo, para mí, porque no es algo que me serviría para una conversación con un escéptico, pero para mí es el testimonio directo del Espíritu Santo, esta experiencia subjetiva, que muchas veces descuidamos también esta experiencia, que, como digo, es subjetivo, pero es que estos pasos de fe y de experiencia también no tienen que estar nunca desligados de la razón. Y esto quiero explicar un poco. Si bien es cierto, la fe tiene un aspecto cognitivo, la fe es confianza en algo que conocemos, es algo que decía Juan Calvino, por ejemplo, tal vez ahí tenía un poco de diálogos con el concepto de fe de Lutero. Calvino mencionaba un poco más este aspecto cognitivo de conocer a Jesús, conocer a Dios y depositar la confianza en algo que conocemos. Estoy de acuerdo, pero ese conocer no significa que tenemos que siempre, siempre tener todas las evidencias para estar necesariamente seguros racionalmente de que lo que creemos es verdad. Y hay muchas cosas en la fe cristiana que no vamos a llegar por medio de la razón. Y eso tenemos que aceptarlo, no siempre se va a llegar a la verdad por medio de la razón. Siempre hay un paso de fe que, como digo, no está desconectada de la cognición, pero también tiene que ver en confianza en cosas que no entendemos en realidad, pero depositamos nuestra confianza. Como también, digo, hay este factor subjetivo que es nuestra experiencia en el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, para que no se me entienda mal, yo estoy totalmente seguro de que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Y dije que los argumentos juegan un papel muy importante. Y es con base en los argumentos que uno puede dar un salto de fe, un paso de fe. Pero no al vacío, sino con base en los argumentos. Y sobre todo por la experiencia, el testimonio interno del Espíritu Santo. Entonces, eso quería comentar. Y sobre este tema de que, bueno, no sabemos, Santiago decía, si todo lo que los apóstoles escribieron, cómo sabemos si todo fue inspirado, cuando tenemos cartas que son personales, saludos personales y cosas por el estilo. Yo mencionaba un poco, le decía esto a Santiago, que me gusta la perspectiva de William Lane Craig sobre el tema de la inspiración por medio del conocimiento medio, del molinismo. Entonces, bueno, ese es otro tema, pero solo para resumirlo, de alguna forma, Dios desde la eternidad conocía lo que cada uno de los autores bíblicos escribiría en diferentes circunstancias. O sea, si Dios usó esas circunstancias o movió las circunstancias también para que ellos escribieran libremente lo que Dios quería que ellos escriban, incluyendo su propia libertad de saludar a sus amigos, de escribir cosas personales, qué sé yo. Pero bueno, ese es otro tema que tiene que ver con el molinismo. Recién hice un video sobre precisamente aplicaciones a la teología del molinismo. Les invito a darse una vueltita. Pero sí, también hay cosas que son pasos de fe. No esperemos todo, todo justificarlo siempre racionalmente y dar todas las evidencias. Algo muy importante sí es que la evidencia que nos lleva a nuestra fe es Jesús. La evidencia de la resurrección, de que Jesús fue quien dijo ser. Eso sí es el elemento cognitivo más importante que nos lleva a tener la seguridad, la confianza en Jesús. Y como decía, ahí en Jesús está la palabra de Dios. Jesús es Dios y la Biblia es palabra de Dios porque se desprende de lo que Él enseñó. Tanto el Antiguo Testamento apunta a Jesús y el Nuevo Testamento nos da testimonio de Jesús. Entonces, sí, la Biblia es palabra de Dios. Entonces, espero haberme hecho entender cuál es mi punto de vista al respecto. Déjenme sus dudas, comentarios, preguntas y estamos aquí para seguir dialogando. Gracias, siempre por aquí hay otro videíto que les puede interesar. Y por aquí un enlace para que se suscriban al canal si están por aquí por primera vez. Siempre hay contenido de Biblia y Teología. Que el Señor les bendiga.